¿Qué es lo que se llama el lactario del Ramos? Es decir, a dos días que se cierre la inscripción online, convocaron a la conducción del jardín a una reunión en el ministerio y ahí les confirmaron que en realidad no era un error, que era una decisión que estaba tomada y que consistía en cerrar el acceso al lactario para el año próximo y consecuentemente entonces cerrar las salas de un año, de dos años. Son 45 vacantes que no están habilitadas, no tenemos todavía una respuesta concreta. Ese cierre del lactario también implica nueve cargos docentes que quedarían en disponibilidad, que eso quiere decir que no sabemos si pueden estar en esta escuela o en otra. Esto que está pasando ya es una modalidad del macrismo de que cierra los lactarios y directamente ni siquiera los impulsa. Y lo que sí ofrece como alternativa es estos CPIs que son convenios entre el Estado y ONG para justamente privatizar la educación y quitarle el derecho a los niños. Cuando se impulsó la construcción de la escuela en la nueva manzana 66, respondía a las necesidades que habían identificado en su momento los vecinos, hace aproximadamente cuatro años, cuando se pensaba qué hacer en esa manzana. Y una de las necesidades que se identificó era justamente la falta de vacantes. Y lo que se propuso es, bueno, resolvámoslo impulsando la construcción de una escuela que le sume 300 vacantes. Y ahora lo que se va a hacer con esta medida es, de las 300 vacantes, 200 usarlas con los niños que vienen de este jardín. O sea que lo que era propositivo terminó sirviéndole para aplicar el ajuste.